Hola, soy María Luisa Dickinson Barak, soy sanitarista, médico, cirujano, sanitarista. Y mi contacto con la salud pública y por qué estoy en este camino, se dio desde que terminé mi carrera en el servicio social, el jefe de los servicios coordinados, donde hice el servicio social, me invitó a trabajar en la salud pública. Posteriormente, cuando regresé de mi servicio social y entré al sistema de salud de Ciudad de Zahualcóyotl, un proyecto piloto que se estaba echando a andar en aquel momento en el país, tuve realmente la experiencia de lo que era la salud pública y bueno, me cautivó y aquí estoy, gracias a eso. Hice la maestría en salud pública en el sistema de salud. Trabajé ahí varios años, desde epidemióloga de un centro de salud, directora del centro de salud y la coordinadora de la salud pública en el sistema de salud de Ciudad de Zahualcóyotl. Y posteriormente pasé al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a formar el servicio de medicina preventiva y epidemiología que no existía. Después me invitaron mis maestros a trabajar en el ISTE, en el área de epidemiología y medicina preventiva. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con las unidades de salud en las áreas laborales y posteriormente incursioné y fue la primera ocasión en la que entré a lo que es la epidemiología hospitalaria. Y trabajamos en la epidemiología de los hospitales del ISTE, en el Distrito Federal. Mis jefes en esta área pasaron después a la Dirección General de Epidemiología y me invitaron a trabajar ahí. Y fue ahí donde me formé como epidemióloga en la Residencia de Epidemiología Aplicada. Y estuve trabajando incluso en la residencia con el Dr. Luis Matos, como la directora académica de la residencia. Y posteriormente me fui al área aplicativa a un centro de salud de la jurisdicción de Tlalba, donde he estado trabajando, trabajé un tiempo y después me invitaron a trabajar como directora jurisdiccional en la jurisdicción de Magdalena Rautreras, de Coloacán. Y muy poco tiempo de Xochimilco y actualmente estoy como a pierna rodada, nuevamente en un centro de salud. Y esa ha sido mi trayectoria en estos años en la salud pública. En el área académica soy profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 28 años inicié este trabajo académico en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, dando clases en las materias de trabajo comunitario y salud pública. Posteriormente pasé a la división de posgrado en el área de Medicina Familiar, donde actualmente trabajo, encargada en los seminarios de salud pública para los residentes de Medicina Familiar. En esta trayectoria académica dentro de la universidad, pasé también al área de investigación. Actualmente trabajo en la coordinación de investigación de la subdivisión de Medicina Familiar, de la división de posgrado en la Facultad de Medicina. Tengo aproximadamente 15 años trabajando en el área de investigación y mi línea de investigación es el síndrome de burnauto. Me solicitan que platique sobre los logros que para mí ha tenido la salud pública en el país y en los cuales he tenido la fortuna de participar. Son bastantes, creo yo, pero vamos a mencionar los que me parecen más importantes. Uno de ellos es la erradicación de la poliomielitis en el país, que sin duda es un logro muy importante. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar en estas actividades desde que esta vacunación se inició. Desde los años 70, donde se inició la vacunación masiva con vacunas saving a los niños. Desde entonces he tenido la oportunidad de trabajar en esto. Recuerdo cuando recorríamos las calles casa a casa vacunando niños en Ciudad de González, colegas. Y hasta la fecha, todavía en mi trabajo actual, tengo la oportunidad de trabajar en las Semanas Nacionales de Salud para mantener fuera de la circulación del país el poliomielitis salvaje. Ese me parece uno de los logros más importantes en los que he tenido la oportunidad de participar. Otro de ellos es incursionar en la atención primaria de la salud. De la cual creo que todavía hay mucha gente que no entiende muy claramente qué es y cómo debemos participar en el personal de salud en esta estrategia. Esta estrategia de desarrollo de poblaciones que seguramente cambian la panorámica de salud. Tuve oportunidad de trabajar en esto desde que se inicia, desde sus inicios en el país. Desde la modificación de la constitución, el cambio del artículo cuarto constitucional y todo lo que de esto se desprende, tuvimos la oportunidad de trabajar en esto. En la descentralización de los servicios, estando en la Dirección General de Epidemiología, pudimos trabajar en diferentes estados en la descentralización y desconcentración de los servicios de salud. Hasta el último estado que se descentraliza, que es el Distrito Federal. Alguno de los otros logros fue haber participado en la formación de recursos para la salud pública, lo cual me ha llenado mucho de satisfacción. Formar recursos para la salud pública para este país, me parece que es sumamente trascendente. Algo de lo que todavía hay que trabajar mucho, pero que sin duda, hoy por hoy hay muchísimos más trabajadores de salud que saben lo que tienen que hacer, a dónde vienen que llevar al país. Y he tenido la fortuna y la oportunidad de participar en la formación de estos recursos. Me parece que estos son los logros más importantes de los que he tenido la fortuna de participar. Hablar de los retos que tiene el país o que tiene la salud pública en este país es un poco complicado. Sin embargo, creo que hay retos a muy corto plazo en los que todos estamos en este momento trabajando, como son precisamente lo que yo hablaba, evitar la reintroducción de enfermedades en las que hemos podido lograr una erradicación o la eliminación de estas enfermedades como es el sarampio. Y que hoy es una gran amenaza, tenemos una gran amenaza de reintroducción de estas enfermedades porque sabemos que existen en otros países y las coberturas de vacunación que tenemos en el país hoy por hoy no están en los límites que deberíamos de tener para evitar que esto suceda. Me parece que ese es uno de los retos más importantes que tiene la salud pública en este momento. además de la reintroducción o introducción de otras enfermedades que no existen en el país y que por supuesto tenemos riesgo de que se introduzcan al país. Eso sería desde el punto de vista epidemiológico, me parece que es uno de los retos más importantes. En otro sentido, sí considero que la salud pública ha tenido siempre este reto, pero hoy no deja de serlo. De cómo posicionar la salud pública en el país. Hemos avanzado, claro que hemos avanzado mucho. Hoy los sanitaristas ocupan un lugar muy importante dentro de los servicios de salud y en la misma sociedad, yo recuerdo cuando entré al Instituto de Enfermedades Respiratorias que los mismos médicos y neumólogos me decían que qué se tenía que estudiar para ser sanitarista. Eran médicos y no sabían que los sanitaristas éramos médicos. Hoy no es así, sin embargo, seguimos permitiendo los sanitaristas y los epidemiólogos que los espacios que deberían ser ocupados por nosotros los ocupe cualquier otro especialista. Yo me pregunto si algún cardiólogo que le dijera que su jefe va a ser un ginecólogo, lo permitiría. Sin embargo, nosotros sí permitimos que cualquier especialista ocupe nuestros espacios. Eso me parece que es algo que necesitamos seguir trabajando en los sanitaristas, posicionar nuestra especialidad y nuestro trabajo. Creo que son los retos más importantes para mí en este momento. Bueno, yo soy miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública hace muchos años y este año se celebrarán los 70 años de existencia de la sociedad. Por lo tanto, yo quisiera invitar a todos los sanitaristas, a los estudiantes de salud pública, a todos los que en este país trabajamos por la salud pública, a que pudiéramos reunirnos en el evento de la sociedad que se realizará en noviembre, la reunión anual de la sociedad, con motivo además de esta celebración que será en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 19 al 21 de noviembre, tendremos oportunidad de estar reunidos para analizar, discutir y conocer sobre la salud pública del país con un programa académico muy importante y además tendremos una gran oportunidad de volver a reencontrarnos muchos, muchos de los que hemos caminado juntos en este país, la salud pública, de volvernos a estrechar las manos y abrazarnos y conocer a los nuevos sanitaristas. Creo que es una gran oportunidad para el gremio de la salud pública encontrarnos el 19 al 21 de noviembre en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Yo les invito a todos a que estemos juntos en este evento. Gracias. 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 Gracias.